¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les voy a enseñar unas crepas para este 14 de febrero que muchos celebran el Día del Amor, el Día de la Amistad y esta está súper rica la receta y aparte se ve súper bonita para que en lugar de que les estén regalando qué peluches, qué chocolates, qué flores hagan un desayuno rico, tranquilo, con la persona que más les guste estar y espero que les guste mucho. Pondremos 3 tazas de harina de trigo, 4 tazas de leche, 3 huevos y 2 cucharadas de mantequilla. Esta mantequilla yo ya la derretí en el horno de microondas, lo puse 30 segundos. Ahora vamos a empezar a mezclar todo. Ya hicimos toda la mezcla y nos quedó de esta forma. Lo vamos a poner en color rosa. Ustedes lo pueden poner en el color que ustedes quieran, en rojo, en verde, en amarillo. Yo le estoy poniendo aquí colorante rosa. Este es colorante en polvo. Y lo vamos a seguir batiendo. Aquí ya tomó un color rosita, así que lo vamos a poner en el refrigerador como por una hora para que se asciende y queden mejor las crepas. Ya está caliente el sartén. Vamos a untar un poco de mantequilla. Estas son súper delgaditas. Pues aquí ya está. Ahora cortaremos unas fresas. Unas serán en cuadritos y otras en rodajas. Como las crepas no salen muy grandes, yo las voy a utilizar unas 10 fresas. Ahora le vamos a echar queso crema. Y lo empezamos a revolver con las fresas para que se quede toda una mezcla. Ahora los vamos a emplatar. Esta consistencia quedó así porque quería que el queso obtuviera el color de las fresas. Entonces vamos a poner un poco. Ahora hacemos un triángulo. Ahora vamos a cortar en rodajas unas fresas. Y las vamos a poner encima. Y por último le espolvoreamos un poco de azúcar glas. Bueno, pues aquí tenemos unas crepas. Vean, están deliciosas. No se van a arrepentir. Aparte el color está bien bonito. Lo pueden acompañar con un café. Y es perfecto para un 14 de febrero. Esto se lo pueden dar a sus novias, a sus novios, a sus amigos, a sus amigas. Aquí abajo comentenme qué es lo que van a hacer ustedes el 14 de febrero. Si van a hacer esta receta. De qué color la van a hacer. También les dejo mi página en Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr. Y todas las redes sociales para que me manden sus fotos y hacen esto. Estemos más en contacto. Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse. En la parte de aquí abajo dice suscribirse. Ahí suscríbanse para que cada día que haga video le llegue a ustedes. Y nos vemos en la próxima. Bye. La boulangère Sa beauté Un seul de ses tocas